Yo muevo más cuadros que la Bull Betty Y los bombardeo como Steve Carey Los federales nos dan scary Esta vez sí que tomba, casa la Jerry Te borramos la data como un Black Betty Con billetes azules, color blueberry Los asientos del Lambo son rojos cherry Y a los una triporno que se parece a Jaliberi Boy, los carros de Europa Si no es de diseño, no compro la ropa Versace y las botas La champaña fría, servirle las copas Un Frenchy de mascota El J coge vuelo, vamos viento en popa La corta se me nota, quiero ver tu cara Cabrón, si conmigo te topa Tú sabes quién soy Por eso siempre ando con mi convoy Biggie con los bad boys Están capeando baratos los pits del Leroy Directo de St. Croix Tú conoces mi zona, yo soy un cowboy Un fuletazo y me voy Lo último que ves en la parrilla el Roll Royce Si saco la sombrilla Con los pies pa'l frente te bajas en camilla ¿Dónde está tu pandilla? Tu hack en madera le dieron polilla Ya tengo tu tablilla No te pares, las luces están amarillas Y pon firme el arrodillo O hacer que te mojongues como salió en mantequilla Gang gang, gang, yeah, yeah Gang boy, bitches, the cash money matter Para, para, para y el carro un momento Y pásame el Draco acá Que me falta enterrar un par de pedabichos Cash money matter Gang gang Yo vivo como quise Quiero tres guaguas negras pa' cuando aterrice Mis travis no las pise Que son las cartullas en azules y grises Yo sé que me maldices Porque tengo el polvo que entra por tus narices No pierdo mis raíces Cabrón, tú me tocas Y la 22 te bendice Un pasaje pa'l cielo Te quedas sin anillos Igual que Carmelo Solo casco mi pelo El cuello no lo siento Pero es por el hielo Yo sé que te dan celos Porque tengo el Ferrari parqueado en el suelo Los filly los relleno Como Ñanbel y violeta Como Donatello Yo boy